Hola, el día de hoy vamos a hablarles de alguna terminología relacionada con la administración de medicamentos en el contexto de urgencias y luego vamos a darles algunos ejemplos de estos. El equipo está conformado por Ashley Maestre, Juana Osa y quien les habla, Manuel Aguilar. Para iniciar vamos a hablar del término error de administración. Este se produce cuando no se revisa bien el medicamento que se le va a aplicar al paciente y además no se analiza ni la patología ni los antecedentes farmacológicos del paciente. Esto puede influir en la farmacocinética y en la farmacodinamia del medicamento. Además pone en riesgo la salud del paciente. Para que estas situaciones ocurran lo más común es encontrar técnicas mal ejecutadas, es decir, una mala angulación de la aguja y una mala asepsia, vías incorrectas de administración, preparación errónea, es decir, hacer malos cálculos a la hora de administrar la dilución y por último no tener en cuenta las indicaciones y detectos adversos del medicamento. Para la correcta administración de un medicamento se deben seguir los siguientes pasos. Número uno, paciente correcto. Número dos, medicamento correcto. Número tres, dosis correcta. Número cuatro, día correcta. Y por último, horario correcto. En el contexto de la reanimación cardiopulmonar o RCP se hace importante el uso de medicamentos. Estos fármacos deben ser administrados de forma rápida después de iniciar las compresiones y las ventilaciones. En este caso vamos a hablar sobre los medicamentos antiarrítmicos. Estos se utilizan como tratamiento para las alteraciones del ritmo cardíaco o como profilaxis para las mismas y se dividen en cuatro grupos. Primero, bloqueadores de canales de sodio, los cuales a su vez se dividen a B y C según la potencia sobre dicho canal. Dos, bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos. Tres, bloqueadores de los canales de potasio. Y cuatro, bloqueadores de los canales de calcio. En el grupo tres podemos encontrar el Bernacalán. Al pertenecer a esta clase, este medicamento inhibe los canales de potasio. Es útil para administrarse en fibrilaciones auriculares. Su presentación es en ampollas de 20 miligramos por mililitro. Y para su dosis, empezamos con una dosis inicial de 3 miligramos sobre kilogramo de peso y se pasa en 10 minutos. Si a los 15 minutos no se ha recuperado el ritmo sinusal, se pone otra dosis de 2 miligramos sobre kilogramo, alcanzando una dosis máxima de 5 miligramos sobre kilogramo en 24 horas. A continuación, vamos a hablar un poco sobre algunos efectos adversos de este medicamento. Uno de ellos es que puede tener, como todos los antiharrítmicos, un efecto probarrítmico. Por otro lado, también pueden causar entumecimiento, náuseas, vómito, calor, cefalea, cansancio, serostomía, tos, dolor nasal y sudoración. Por último, puede presentarse disgebusea y estornudos que desaparecen rápidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!